Entonces, agarré mi whisky en ese tiempo que tomaba yo whisky y me fui, ¿qué te digo?, como 100 metros. ¿Que no te vieran? Sí, estaban filmando otra cosa. Entonces me siento y estaba yo ahí de güey, y de repente oigo, y de repente veo una lápida, Toño, es neto, es neto, que se empieza a mover, a abrir. Nunca en la vida he sentido pánico cuando te dicen, se me erizó el pelo y me quedé inmóvil, yo decía, no mames, ¿no? Te lo juro, como catatónico me quedé, y nada más volteaba yo los ojos y hacía, y seguía moviendo la pinche lápida, y de repente veo sacar una mano y casi me desmayo. Puta madre, y de repente así, y sale un güey. Era el güey que cuidaba... No, espérate, era el güey que cuidaba la sección esta de niños. Entonces me dice, le digo, chingate, madre, que... Y le digo, no mames, güey, y la chingada me dice, ¿qué? Pero bien pedo también, ¿qué? Le digo, no, güey, yo me tomé toda y... Para el susto, ¿no? Para el susto. Y le digo, no, no, hombre, güey, me sacaste un dope que... No, 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 no. Y me dice, no, hombre, pásele a la casa. Y son unas de unas fosas que tienen seis planchas donde pones seis ataúdes. Bueno, este güey, ¿cómo estaría de loco que te dice? Abajo está la recámara, ¿no? Entonces estaba en la lápida y tenía su televisión y su radio y todo. ¡No manches! Arriba estaba la sala y el comedor. Según él, güey. No, no, no. Imagínate qué loco. Y entonces me dice, pásale, y ahí me voy yo a meter, cabrón. ¿A la sala o al comedor? No, aquí en la sala. ¿Quién sabe qué carajos me dio, güey, de mezcal, güey? Pero me dio... Y ahí me seguí cotorreando con él, güey. Pero ahí vivía. ¿Eh? Ahí vivía. Pues te digo que tenía en la sala el comedor. Pues también no entiendes, Toño. ¡No! ¡No! Flaco, tenía... Nada, güey. Pues era la sala y el comedor y era la pinche lápida. Exacto. Y haz de cuenta, tenía unos cojicitos y era la sala. Exacto, para cargarse ahí. Y acá tenía una parrillita. Y entonces ahí en la sala cotorreando y de repente oigo a lo lejos, pero no me di cuenta. Pues ya ni pedo. ¿Quién sabe qué me dio este güey? Y hasta quedó, flaco, flaco, unos pinches gritos. A ver, espérate. Ya tenía yo una hora con ese güey y parada la producción, güey. Conviviendo. Y yo, y entonces les contaba del susto, me desmayé. Les decía, no, chingas, que te desmayaste. Te lo juro. Y entonces le decía a Luis Alcoriza, ven, ven, filma esto. Esto es la vida de un panteón. Y no me creían hasta que fue Luis Alcoriza y ya le presenté a él. Y decía, no, y sí tomó fotos y la chingada. Y el güey sentado en su sala. No, no, las cosas que pasaban.